¿Dónde son? ¿Cómo? ¿En la cabra? Guerrero, de Tierra Caliente Oigan, ¿y qué piensan del peje? ¿El peje? Que ya no se haga, pues Habla más suertecito Que ya no se haga, digo ¿Le falló al pueblo? No, pues Oigan, ¿qué piensan de que nos quiere quitar las remesas? ¿Cómo? A los que les están dando dinero el gobierno A los adultos mayores y los jóvenes Si ustedes le mandan una remesa Ellos no van a cobrarse a los chinos Porque van a ir a decir Mira, tú dijiste que nadie te daba dinero ¿Qué piensa usted de eso? Es una inconsciencia, ¿no? ¿Cómo vamos? Sacrificio que uno hace aquí para dar a la gente ¿Cómo va a quitarlo allá más? Más porque sí Usted lo vemos, ¿qué piensa de eso? Yo nomás me dedico a las luchas Ya está cansado de la política Ya está cansado de la política Pero usted necesita mandar dinero al pueblo Solamente Bueno, yo le mando a mi mamá, pero pues ¿Qué haría usted si se lo roban? Pues, estando aquí no puedo hacer nada Qué lástima, mi amigo Dios los bendiga Hasta luego